Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Hola, este es Source Music, el contrato de artista exclusivo con GFREEN y Source Music concluirá el 22 de mayo. Después de una cuidadosa consideración y una extensa discusión, GFREEN y Source Music han llegado a un acuerdo para tomar caminos separados y mostrar una imagen aún mejor. Durante los últimos 6 años, GFREEN se ha ganado el amor ilimitado de los fanáticos del Kpop a través de una amplia gama de conceptos, actuaciones y canciones que marcaron una nueva generación de grupos de chicas y música. Nos gustaría expresar nuestra más sincera y sincera gratitud a GFREEN que ha permitido que Source Music los acompañe en su viaje. Nos gustaría agradecer profundamente a todos los Boris y a las fans que han apoyado su amor por GFREEN y les pedimos que den su amor y apoyo inmutable a los miembros que comenzarán sus aventuras en áreas nuevas y diversas. Source Music siempre continúa animando a los miembros mientras den el primer paso hacia nuevos comienzos. Gracias, reveló Source Music. Source Music no comentó si GFREEN permanecerá como grupo o se disolverá. Anteriormente se informó que GFREEN tomaría caminos separados después de no renovar sus contratos con Source Music. Y Suga revela cómo BTS supera las barreras del idioma con sus fans internacionales. Como grupo coreano con una base de fans global, las armas internacionales de BTS a menudo se basan en traducciones de letras y explicaciones para comprender completamente el mensaje del grupo. Suga se sentó con Rolling Stone para discutir esta barrera del idioma y lo que hace para tratar de minimizar esta brecha. Suga reveló que él mismo no es ajeno a lidiar con las barreras del idioma, especialmente como un joven fanático de la música occidental que dependía en gran medida de las traducciones de la música para comprender el contexto. Cuando era pequeño, por supuesto, escuché hip hop y pop estadounidense y mi inglés no era muy bueno. Entonces leí la letra y la traducción de la letra, reveló Suga. Una barrera del idioma nunca disuade a los fanáticos de amar la música. Sin embargo, Suga a menudo admite que hay un grado de juego de palabras que solo los hablantes nativos captarán y comprenderán de inmediato. Obviamente lo que los hablantes nativos en inglés pueden considerar, las líneas clave, los versos clave, los remates, realmente no pueden entenderse debido a las complejidades del idioma. Y creo que es una parte inevitable de la barrera del idioma, reveló Suga. Su solución, como alguien que ha estado en ambos lados de la ecuación, intenta escribir las letras equilibradas que atraigan a todas las personas independientemente de su idioma nativo. Creo que es importante tratar de encontrar un medio feliz donde la gente de ambos idiomas y culturas u otros idiomas la entiendan. Así que tratamos de escribir las letras en el medio feliz, que puedan ser entendidas por personas que hablan otros idiomas, reveló Suga. Además, Suga hace lo que puede para reducir la brecha al estudiar inglés. Y también estudió cada vez más inglés, tratando de familiarizarse con él. Entonces, si podemos lograr que tanto los hablantes de coreano como los hablantes de inglés entiendan la letra, sería genial. Pero de nuevo, esto es algo que yo también experimento, reveló Suga. Si quieres ver la entrevista completa, puedes verla en Rolling Stone. Incluso a veces, entre países que hablan el mismo idioma, te das cuenta que prácticamente es un mundo distinto. Por ejemplo, si te vas a Perú, Colombia, Ecuador o algo así, tienen palabras y cosas totalmente diferentes. Si a veces uno ve un video y no entiende mucho, imagínate si fueras a un país, te darías cuenta de la complejidad del idioma. Incluso a veces entre personas del mismo país es difícil entendernos a nosotros mismos. Imagínate con las barreras del idioma. Y Suga de BTS habla sobre sus padres que desaprobaron su sueño y rompieron sus letras. El camino para convertirse en miembro de BTS no fue fácil. Especialmente para Suga, quien al principio no tenía la aprobación de sus padres. En Rolling Stone reveló cómo lidió con esta presión mientras perseguía sus sueños. Suga reveló que aunque sus padres no apoyaron lo que estaba haciendo, no los culpa por ello. Mis padres no entendían el rap. Son una generación aparte de mí y nunca escucharon el rap. No era parte de la música que escuchaban. Así que es natural que estuvieran en contra de lo que estaba haciendo Suga. Del mismo modo, no hay garantías en el mundo de la música y sus padres estaban preocupados por lo que pasaría si su hijo no tenía éxito. Por supuesto, ser músico también es una profesión muy inestable. Entonces puedo entender perfectamente por qué mis padres estaban en contra de lo que estaba haciendo, dijo Suga. Rolling Stone preguntó cómo le influyó la incesante desaprobación de sus padres, cómo romper sus letras. Sin embargo, sorprendentemente tuvo un efecto inverso en su motivación. Reveló que solo lo llevó al éxito y le dijo a Rolling Stone Creo que eso me motivó y me ayudó a trabajar más duro porque había algo que ahora tenía que demostrar. Parte de su impulso provino de mostrarle a sus padres que podía obtener éxito. Tenía que demostrarle a mis padres que era posible. Así que me impulsó y motivó a trabajar más duro, dijo Suga. Y un fan comió como BTS durante una semana. La fan de BTS, Jolie de BuzzFeed, decidió desafiarse a sí misma a comer como BTS durante una semana, pero no a dieta. En cambio, preparó los platos favoritos de los miembros y otras comidas coreanas icónicas. Jolie comenzó una semana con un dulce bollo de frijoles rojos que sintió que RM habría disfrutado. Además de un café de algón en referencia a la transmisión en vivo de RM que hizo con Jimin. Cuando intentaron preparar la sabrosa bebida, el almuerzo era kalgutsu o fideos cortados con cuchillo. Una comida que RM ha dicho que le encanta. Terminó el día con samyopsal o panceta de cerdo a la parrilla para cenar. El martes es Jimin y Jolie comenzó el día con un sencillo plato de frutas como Jimin mencionó antes, que le encantaban las frutas. Jimin también ha dicho que le encanta la carne, así que para el almuerzo hizo bulgogi para su bibimbap. La cena era la comida favorita de Jimin, kimchi, jijai o un guisado de kimchi. El miércoles es J-Hope y el líder bailarín ha dicho que le encanta la comida tradicional coreana, por lo que Jolie comenzó el día con un kimbap fresco. El almuerzo es una comida que J-Hope ha tenido en una transmisión en vivo, kimchi, pokionpap o arroz frito con kimchi. Para la cena fue una popular cadena de comida rápida que el grupo ha nombrado varias veces como su favorita. In and out, Jolie comenzó el jueves como uno de sus favoritos de V, jai chai o fideos saltados. El almuerzo es otro plato coreano popular, jap jong o fideos de frijoles negros. En referencia a Room BTS, el episodio en el que V tuvo que comer jam jong en silencio. Y por supuesto no podía cerrar el día sin Panda Express, un restaurante que V ha mencionado en numerosas ocasiones en entrevistas. El viernes era para Suga y ningún día estaría completo sin comer un montón de mandarinas. Si no fuera evidencia en muchos videos recopilatorios de Suga comiendo mandarinas, le encantan las mandarinas. El almuerzo fue una comida deliciosa de pollo frito coreano y cerveza. Algo imprescindible considerando cuántas veces el grupo lo ha comido o mencionado. Suga es otro miembro al que le encanta la carne, por lo que la cena fue galbi o costillas marinadas. El sábado fue un gran día para la comida ya que era el día de Jin y recordó una transmisión en vivo cuando Jin dijo que los panquetes de condimentos de ramen hacen que cualquier cosa sepa bien. Así que salió a probarlo y entonces para el desayuno hizo huevos revueltos con un paquete de condimento para ramen y resultó sorprendentemente bueno. El almuerzo era uno de los favoritos de Jin, nanjom o sopa fría de fideos de trigo sarraceno. La cena fue una ocasión elegante ya que Jin ha mencionado que una de sus comidas favoritas es la langosta, algo muy caro. Y por último pero ciertamente no menos importante es Jungkook el domingo. Ella mencionó que él había visto a Jungkook comer mantequilla de maní, nutella, tostada de plátano repetidamente en videos detrás de cena, por lo que decidió preparar esto para el desayuno. Como Jungkook es un amante de los carbohidratos, decidió hacer tagboki o pastel de arroz guisado picantes para el almuerzo. Para terminar el día y la semana se fue con una pizza, una comida que tanto ella como a Jungkook le gustan. Jolly dijo que su día favorito era el día de Suga. Completó con americano helado, mandarinas, pollo frito, coreano y galbi. Bueno esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que te notifique cada que suba un nuevo video. Dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comenta cuál es el país que recibiría mejor a los chicos de BTS y nos vemos en el próximo video.